Sí, totalmente. Les queda un partido todavía, ¿no? Que pueden hacer tres puntos, que va contra Siza. Pero lo más seguro es que hay que ver callejeros y Siza, ¿no? Si llegan a empatar. Se derrumbe en el segundo tiempo, ¿no, Emperos? Totalmente. Había hecho una buena primera parte. Muy buena primera parte. En el segundo tiempo totalmente se cae el equipo de Emperadores. Y se lleva una goleza de 10 a 2, que también la diferencia de goles. Yo sí creo que tienes toda la razón, Romero. Está afirmando el jugar el descenso, ¿no? Triste, triste. Vamos a ver las mejores acciones del partido. Triste porque lo dijiste, Cama. Habían hecho unos muy buenos 20 primeros minutos. Era un equipo que estaba peleando, lo habíamos comentado. Inclusive se veía un cambio interesante a este equipo de Emperors, que inclusive van ganando 2-0. Sí, sí. El problema es que después de ese 2-0 nunca pudieron volver a meter gol y empezaron a perder poco a poco la cabeza. Que incluso a Thanos le había costado llegar a la portería de Emperors. No, pero Emperadores se desubicó totalmente en el terreno de juego porque estaba bien paradito. Y cuando viene el primer gol de Thanos, se empiezan a abrir y darles espacios al equipo de los de Nigris. Y ahí es donde perdieron todo. Ahí iban 2-0 y ya después se vinieron abajo. Este fue un gol muy importante de este muchacho. Golazo. Con el que cambió todo. Golazo, mi querido Beto García Aspe. Vámonos con Marta y la entrevista con el MVP de Cata del Partido, Ian de Jesús Arellano. Gracias, Romeo. Así es. Estoy de este lado con Ian de Jesús, el MVP. Cuéntanos ya cuál es el secreto. Porque hoy escuchamos en los tíos que Careca dijo que seis de sus jugadores vuelan siempre después. Eso quiere decir que ustedes no entrenan. ¿Cuál es el secreto para tener esa dinámica y esa química en la cancha y salir triunfadores? Pues el trabajo en equipo, ¿no? Creo que lo dije desde la entrevista pasada. El trabajo en equipo creo que es lo esencial y es eso lo que nos ha dado frutos. Oye, la próxima semana van contra Cachorros, que perdió la semana pasada. ¿Cuál crees que van a ser los ajustes de Careca? Ya ahorita que lo conoces más. Lo mismo, ¿no? Como dije, no hay que subestimar a nadie. Todos los rivales son difíciles. Entonces, todos los partidos van con el mismo objetivo, que es siempre jugar en equipo. Gracias, Ian. Y felicidades. Regreso ahora con ustedes. Muchísimas gracias, Marta. Pues las palabras del MVP del partido. Thanos se queda con una victoria aplastante. Diez goles a dos. Seguimos viendo la repetición de lo más destacado. Careca fallaba un penal. Algo a lo que no nos había acostumbrado el entrenador brasileño de la escuadra de Thanos. Todavía más adelante, marcarían esta falta sobre el Chompie, que cobraría el cheque al portador Ian de Jesús Arellano. MVP del partido. Tres anotaciones. Y por si fuera poco, un partido fenomenal. Todavía vendría esta, que la saca sobre la línea Kevin Reyes. En el contrarremate le vuelve a quedar a Ian de Jesús Arellano. Remataba de pierna zurda. Y la mandaba a guardar. Un equipo de Thanos que, la verdad, vino de menos a más. Un segundo tiempo brutal, magnífico. Arrancó perdiendo dos goles a uno. Y ayudado con esto, con lo que te puede dar el envío anímico de tener un entrenador como Careca, en el uno contra uno, en contra del Chiquis López. Leyenda del fútbol siete de México. Lo dejaba atrás, recortaba Arellano. Y lo hacía ver bastante mal al cancerbero. De Emperos los definía de zurda. Y se ponía todavía más adelante esta escuadra de Thanos EPC. Error en la salida por parte de Emperos. Le quedaba Arellano cruzado. Remataba y esto.